El prestigiado economista sudamericano y exmandatario de la República de Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, se convertirá en asesor del gobierno Xiomara Castro, en una relación forjada a partir de la amistad con el coordinador general del Libre, Manuel Zelaya, en la identidad de principios humanos y valores sociales que ya comenzó a dar sus primeros frutos. Estamos aquí por invitación del gobierno hondureño, durante una semana para hacer un diagnóstico a grandes rasgos como está la economía de Honduras, sostuvo el ex gobernante socialista que se reunió con autoridades de la Secretaría de Finanzas, Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el equipo económico de la actual administración. Entre las falencias señaló los onerosos contratos con generadores privados que derivaron en una de las principales cargas para las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEI del país, subrayó que uno de los problemas graves de la economía nacional es que el gobierno anterior dejó comprometido el 41% del presupuesto para saldar deudas y gastar más de lo que se puede por herencia, al igual que la falta de generación de energía eléctrica. Haber tenido el privilegio de dirigir durante 10 años un país en vías de desarrollo y ser estudioso del desarrollo, permite las condiciones para aportar algo a Honduras, América Latina y a la humanidad. Y si nuestros servicios son útiles para Honduras, pues siempre nos tendrán aquí, expresó de inicio. Hay que utilizar el poder para el bien común y no para las argollas. Lamentablemente hemos encontrado mucho de eso en Honduras. El 95% de lo que encontramos es la novela repetida de los que encontramos en 2007 al llegar al gobierno de Ecuador. ¿Cuáles son los problemas? Las camisas de fuerza que son los fideicomisos que se deben renegociar para que no sean motivo de demandas internacionales sostuvo. Las políticas austeras penalizan la inversión pública que no es contraria a la inversión privada. Son mitos de los últimos años que no responden al bien común, sino a intereses y rentabilidades privadas que van contra hasta del neoliberalismo. Porque no hay competencia, es un capitalismo corrupto. El problema hidroeléctrico en Honduras es el mismo que encontró en Ecuador, porque son las recetas del BID que imponen términos bonitos de responsabilidad fiscal para penalizar la inversión pública. Y eso no ha funcionado en ninguna parte. Ese modelo es el que encontramos y desbaratamos. Empezaron con la energía solar, que es la más cara, un contrato de 18 centavos de dólar y que obligan al Estado a comprar al costo de producción. Y eso es atrapar al Estado para garantizar rentas, ganancias de ciertos sectores. No son empresarios, son rentistas. No compiten con nadie y tienen asegurado el retorno de sus inversiones. Por eso cuando llega una hidroeléctrica se les acaba el negocio, señaló. Por eso es tan importante que lleguen al poder político del Estado sectores independientes de los grupos de poder que piensen en el bien común. La razón suprema de ser del poder político es el bien común. La mayor corrupción es utilizar ese poder político para favorecer a ciertos grupos privilegiados. El ex gobernante apuntó que en Honduras hay una doble moral en algunos empresarios. Cuando los subsidios son para los pobres, es populismo. Cuando es para los ricos, renuncia fiscal, extensión fiscal, estímulo, les ponen nombres rimbombantes. Revisé esa renuncia fiscal y verán que están atracando al Estado hondureño. No es mala idea poner impuestos a consumos especiales a los cigarrillos y al alcohol para subsidiar a la leche que necesitan los niños. El principal indicador de la calidad de las políticas económicas no es la inflación, ni pagar la deuda externa. Es la reducción de la pobreza en general y la pobreza absoluta. También tener demasiada liquidez es tener la plata bajo el colchón, en espera de un desastre natural. Eso hace que la gente siga migrando. Por eso el 26% del PIB son las remesas. Cuando escuchen a quienes se muestran como salvadores de los pueblos, digan que a Honduras la mantienen los pobres. Sin esas remesas, la economía hondureña hace tiempo hubiera colapsado, apuntó. Incluso tener exceso de reservas frente a las necesidades es antieconómico, porque están perdiendo millones de dólares e intereses. La mejor receta contra la pobreza es crear empleos dignos, con buenos salarios y derechos laborales. Asimismo sostuvo que el principal objetivo de los organismos financieros como el FMI no es el desarrollo o el empleo de los hondureños. Es garantizar el pago de la deuda externa. Esa es la historia de América Latina. Correa, que este 6 de abril cumple 58 años de edad, fue el presidente de Ecuador en dos periodos. De 2007 al 2017. Del 2006 al 2018. Militó en el partido Alianza País y a partir de ese último año en el movimiento Revolución Ciudadana. La Comisión Económica para América Latina destacó los logros de sus mandatos, con igual número de reconocimientos. Con doctorados y posgrados con orientación al desarrollo, el exgobernante ecuatoriano brindó una visión a futuro en materia fiscal y energética, cuyo desconocimiento ha paralizado la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos en el país, destacó.